El ciclismo internacional Vivimos este gran acontecimiento deportivo-cultural con mucha expectativa. Saludo al pueblo de San Luis, a su gobernador. Reconocer este esfuerzo de convertir a San Luis en el epicentro del ciclismo internacional con este extraordinario acontecimiento que convoca a lo mejor del ciclismo mundial. Y esto es muy bueno porque incentiva la práctica de este deporte en la base, en la base social y que sea la séptima edición y que haya tantos periodistas dentro del mundo. Es muy bueno San Luis, muy bueno para el argentino. Para nosotros es un orgullo participar con el flamante equipo Los Cascos Naranjas inspirados también en Juan Curuchetti y Walter Pérez. Y crear conciencia también de cómo este deporte promueve el turismo y tiene un gran impacto socioeconómico por toda la actividad que genera. Un atractivo turístico enorme. Hay muchísima gente argentina y no argentina que llegan a este evento a veranear, a pasear. Estamos ligando y atando lo que es un evento deportivo de mucho nivel con la difusión turística y aparte como se televisa para el mundo permite mostrar los atractivos turísticos de San Luis. ¿Cómo encuentra San Luis? Muy bien, creciendo. Muchas viviendas nuevas, mucha infraestructura nueva, modernidad.